No, es muy importante, pero quedarían dos partidos más todavía, o sea, creo que se definirá entre ahí Tobago y luego allá en Panamá, tendremos en octubre dos juegos de visita, creo que nuestro equipo ha mostrado personalidad jugando en cualquier cancha, pero sí es muy importante el juego de mañana, que juguemos con personalidad, con determinación y darle alegría a nuestra gente y caemos en lo mismo, que se sienta muy orgulloso de su selección, sea cual sea el resultado.